Más adelante vamos a verlo en el programa, pero yo estoy en ese proceso justamente, por un tema médico, estaba buscando un ISAPRE actualmente y me comenzaron a llover las agentes de venta para los efectos de ofrecerme un nuevo plan de ISAPRE. Y habían planes que habían desde, con una cobertura muy similar, desde los 160 mil pesos hasta los 400 mil pesos, y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué me justifican si es la misma clínica, son los mismos prestadores? Entonces, yo decía, ¿me podías explicar tú cuál es la diferencia? O la ISAPRE está ganando más, está autorizada por ley de tener una diferencia mayor de ganancia, no lo entiendo. Y la vendedora me decía, no, don Claudio, usted lo que tiene que elegir es el que a usted más le acomode y el que sea más barato. Pero yo le decía, ¿pero qué pasa a la gente que no le llega la otra información? O sea, porque si tú me vendes a mí el de 400 mil pesos y no me llega el de 160, obviamente te voy a comprar el de 400. Y dice, ah, es que yo por eso como transparento la información, le envío todo, todas las ISAPRE, el mercado completo. Pero si tú no haces un estudio, por los mismos prestadores, con las mismas condiciones, casi 200 mil o 300 mil pesos de diferencia, en un plan que yo más o menos quería con ciertas clínicas. O sea, la diferencia que se te puede producir es abismal. Yo sé que esto, por si acaso, no afecta a la población, estamos hablando de una población muy reducida en nuestro país, pero aún así hay mucho adulto mayor que está pagando una brutalidad, 300, 400 mil pesos por un plan de salud, y son gente que se jubiló bien, no se jubiló mal, pero las jubilaciones son de 600, 700 mil pesos. O sea, más de la mitad de la jubilación se les va en planes de salud. ¿Por qué? Porque se sacaron la cresta toda la vida, creyeron en el sistema privado, y hoy el sistema privado los está rematando, los está liquidando en su salud. Vamos a entrar a analizar un plan de salud, vamos a ver varias cosas, pero la verdad es que este es un tremendo tema. Es de aquellos temas que a mí me interesan mucho, que tenemos que analizar, porque como las AFP nos revientan como sociedad, yo siento que las ISAPRE también nos están reventando como sociedad. Yo sé que no a todos, pero a gran parte de la sociedad, y eso es tremendo, porque mucha gente creyendo en el sistema se afilió a una ISAPRE, porque pensamos que lo privado era bueno, que lo privado era lo mejor y te lo vendieron así, y bueno, ahí estamos, y ahora nos revientan casi como te lo quitan de tu sueldo, mucha gente no se da cuenta, porque si ya cuánto es mi sueldo líquido, te vamos a pagar un millón ocho, entonces la gente no tiene asociados los costos, y el plan como de salud como que casi como que viene incorporado en el sueldo. No, y además es difícil de entenderlo, a mí me han llegado varias propuestas ahora para cambiarme de ISAPRE, y te mandan las tablitas, y uno dice, ya, pero acá me pagan ochenta por ciento. Vean una tablita, vean esas famosas tablitas. Son súper enredadas. Cabita, tenemos una tablita. Aquí tenemos una tablita. Explícanos eso, por favor. Mira, la verdad es que me encantaría, y ustedes, todos muchos de los que ven el programa hace tiempo, saben que yo soy abogado, pero milagro no hago. Y esto, la verdad que para poder explicar esto hay que ser ingeniero comercial, hay que ser contador, y además ser abogado, porque a todo esto te ponen unos topes que no se entiende nada. Si tú comienzas a ver, te ponen primero la hospitalización y cirugía mayor ambulatoria, y te lo comienzan a separar. Primero tienes cirugía mayor ambulatoria, y luego tienes las ambulatorias. O sea, comenzamos con el primer problema de entender qué cresta es lo que se están vendiendo. Entonces yo comienzo con lo simple. Señora, ¿me podría explicar si yo voy en el auto y me saco la cresta qué? ¿Es cirugía mayor ambulatoria o ambulatoria la cuestión? O sea, primero no hay claridad respecto a cómo se separa esto. Pero ellos lo entienden perfecto. No, don Claudio, es que eso obviamente es diacama, y esos diacama están acá arriba. Y ellos comienzan a interpretarlo solitos. Dicen, mira, en el diacama tenemos un 90% de tope cobertura, sin tope, en la alemana, en la saca loboquindo, en la... Pero ojo, después viene un tope médico contratado por beneficiarios, después tenemos una bonificación con porcentaje de tope, tenemos los topes, aquí es donde te revientan, porque aquí es donde te dicen que es lo máximo que te van a pagar. Entonces te dicen, yo te cubro el 90% sin tope, pero después aquí te ponen un tope. Y te dicen, pero ¿cómo no era sin tope? No, es que tiene que ver bien la tablita, porque aquí viene el tope. Me está... Pero ¿cómo sin tope sin tope, po? Y claro, y aquí está el tope, pero aquí te dicen sin tope, po. ¿Sin tope de qué? Y después aquí te ponen tope. Entonces la verdad es que no se entiende si realmente esta gente cuando te dice, no, mire, es que está súper clarito, y te hace unos cálculos que de verdad, de verdad, yo le dije, señorita, por favor, necesito que esto lo hagamos entre los dos y con detalles, que es porque yo necesitaba una hospitalización media rara, necesitaba hacerme una polisomnografía, que es para dormir en una clínica. Fui a la alemana, me dijeron, el examencito, un millón de pesos. Me está ahí. Pero si voy a dormir en la noche, no sale cito, mamá, pues no como van a poner un palo, güey. Ya, me dije, sistema libre de mercado, tiene que haber otro prestador que lo tenga más barato. Me fui a ir a una clínica en Vitacura, 400 luquitas. Ya, dije, ya, me van a estar reventando, pero por último no me huela a pistola en el pecho. ¿Qué necesito? Vea su cobertura en la ISAPRE, porque usted con su ISAPRE lo máximo va a pagar 70 mil pesos. Voy a la ISAPRE, le digo, ¿ISAPRE? ¿Qué puedo hacer este examen? A ver, don Claudio, no están las cirugías mayores, no están las petaciones ambulatorias. Mire, sube un poquito, sube, sube un poquito. Mire, es que lo podríamos meter, eso parece que es código ZZXYAB. ¿Qué significa eso? Que te cabe dentro de las petaciones restringidas, que podría ser de psiquiatría y por lo tanto puede que no tenga cobertura. Puta, o sea, me están diciendo que no tengo cobertura y cuánto tiempo yo voy pagando esta cuestión, le he pagado casi dos millones de pesos en el año y no voy a tener cobertura para una tontera de examen. Es que don Claudio está justo dentro de las prestaciones restringidas, así que podemos tener problemas. ¿Me podrías dar un correo, por favor, verificándomelo? Ya, se lo voy a preguntar a la jefa y le contesto si tenemos o no tenemos cobertura. Don Claudio, buenas noticias, no vamos a estar en nada restringida, le tenemos cobertura. ¿De cuánto? De un 20%. ¿De un 20%? Me cobré casi 200 lucas al mismo y era una cobertura del 20%. Esta cuestión parece chiste, de verdad. De verdad parece chiste. Yo le dije, ¿y dónde están? ¿Y por qué los topes? No, es que caemos en un tope, pero el tope de 1.0% que le podemos cubrir acá, no sé de qué era, no me acuerdo si era de consulta, tratamiento, no sé qué era, y me daban un tope 0.6 UF. Yo le dije, ya, pues me están, paren un poquito. Y después el otro problema que hay son los topes de aranceles médicos. ¿Usted sabe cuánto van un arancel médico al colegio de doctores? Nadie sabe, güey. Y te ponen 2,5 topes médicos del colegio de arancel desde el colegio de doctores. Claudio, hagamos algo. ¿Cuántos pesos son pesos? De todo lo que has hablado todavía no entiendo absolutamente nada de esa tabla. Estamos con Sandra, estamos con Yana. Si el abogado no puede explicar lo que queda para uno al regreso de la pausa comercial.